Muy bien, y vamos a tomar contacto con el presidente del bloque del Consejo del Frente para la Victoria, del PJ, para hablar de una de las tantas, ¿no?, porque ya a esta altura son varias, empresas lamentables que tenemos en la provincia de Buenos Aires, y en particular sufrimos aquí en La Plata y en el Gran La Plata. Hablo de The Lab en este caso y voy a presentar a Fabián Lugli. Fabián, Walter Casamayor, La Tecla en Vivo, ¿cómo estás? Buen día, Walter, ¿cómo le va? Bueno, un placer escucharte, este, bueno, ya no sabemos por dónde quejarnos, ¿no?, pero es importante que ustedes tomen cartas en el asunto y de alguna manera, bueno, insistan en que se controlen estas empresas que evidentemente brindan un mal servicio y encima nos quieren cobrar de más. Exacto, primero venimos de principio de año preguntándole a Los EVA, que es el ente regulador, por el servicio que nos está brindando The Lab, no solo este año en la gestión de, en esta gestión, sino en las gestiones anteriores, ya venimos sufriendo todos los vecinos. Bueno, y este pedido de informe que hemos hecho del bloque del Frente para la Victoria, primero es porque el Gobierno Nacional, el artículo 15 del presupuesto de 2017, le está condonando una deuda a esta empresa, increíble para nosotros. Bueno, primero, primero, este, que brinde un servicio como corresponde, así que, bueno, esa es la preocupación nuestra, y, bueno, obviamente después el mal servicio que viene brindando The Lab. Nosotros, más allá de las terminatas que hacemos, las recorridas de los barrios que hacemos, la queja del vecino es esto, es el mal servicio que tiene The Lab. Así que, bueno, hemos presentado este pedido de informe, primero para rechazar la condonación de una deuda de 1.800 millones de pesos a The Lab, y después, ¿por qué? Porque, Walter, si vos te atrasás o por ahí, te has quedado por él sin trabajo, y a ti te costó pagar la... Te cortan la luz. Te cortan la luz, no te van a condonar la deuda. Entonces, ¿por qué le van a condonar una deuda a esta empresa que no está brindando un servicio como el vecino corresponde? El vecino paga y necesita tener energía. Así que, esta es la preocupación que tenemos, lo hemos presentado, lo venimos presentando, y las quejas que viene presentando el vecino, lo hemos presentado este día en el con el Consejo Deliberante. Hemos tenido una reunión, varios presidentes, hace varios meses, con representantes de The Lab. Nos estaban vendiendo que la plata en seis meses, en un año, iba a ser Las Vegas. No, no, ya no queremos que... No, a nosotros no nos convence, y primero que no le tomen el pelo al vecino. Así que, bueno, preocupados, vamos a seguir trabajando sobre este tema en la semana que viene el Consejo Deliberante, para que, bueno, el vecino tenga la electricidad, y lo que paga, que lo tenga el servicio que corresponde. Ni hablar. Vos sabés que, primero, la gente que te está escuchando dice, bueno, bien, muy bien. ¿Por qué? Porque si no se controla, indudablemente nos van a meter otra vez la mano en el bolsillo, van a hacer lo que quieren con las tarifas, no nos van a dar luz, el servicio va a ser una vergüenza. Pero la verdad que uno ya no sabe por dónde agarrarse, ¿no? Porque así como el tema de la luz que nos compete en este momento, y estamos hablando de esto, bueno, hace unas horas hablábamos con otros concejales del tema del agua, ¿no? Y te llevo a este terreno también, porque sé que el bloque también ha hablado de esto, ha trabajado sobre este sector, y es otra de las situaciones lamentables que estamos viviendo, ¿no? El tema del agua... Bueno, las empresas hoy no están brindando este servicio, también bien lo decías, Walter, el agua, tenemos información que en GONET, en su momento se ha cerrado la República de los Niños porque no podían consumir el agua, muy malo en el barrio Castel, Villa Castel. Sí, sí. Así que también, no solo el servicio del agua, esperemos que Camusi no pase lo mismo, o qué sé yo, porque ya estaríamos en la época de la caverna, ¿no? Sí, sí. Tenemos que hacer fuego e ir a un lugar a recoger el agua. Es muy preocupante el servicio de las empresas concesionarias, no solo del agua, sino de la electricidad en la ciudad de La Plata. Me da la sensación de que estas noticias que llegan a nivel nacional, la emergencia, el tema de ganancias, hay muchas cuestiones que indudablemente a nivel nacional están acaparando la atención de todos. Pero te lo llevo a la ciudad de La Plata, hablando de emergencias. ¿Cómo están los barrios? Que sé que sos de los que transitas mucho, de los que te vas fijando cómo está la situación. ¿Cómo está hoy La Plata en la periferia? Bueno, y también en el casco urbano, pero digo, sobre todo en la periferia, en cuanto a esta emergencia sanitaria y sobre todo, ¿no?, de comida que está haciendo falta y que evidentemente se va notando cada vez más. Mirá, Walter, nosotros vemos que la situación familiar y vemos que la gente hoy la está pasando mal. Nosotros queremos aportar desde el Frente para la Victoria o desde el peronismo dar una mano al gobierno nacional, al gobierno provincial y local. La semana pasada se ha hecho una movilización muy fuerte para llamar la atención al gobierno que, bueno, hay mucha gente que la está pasando en los barrios, en los lugares más periféricos, la están pasando mal. Así que, bueno, ojalá que fin de año y el año que viene tengan una esperanza a esta gente o a las familias más humildes de La Plata que tengan una esperanza de trabajo. Nosotros vamos a estar ahí, no vamos a poner palos en la rueda, nosotros decimos que queremos aportar para que a todos nos vaya bien. Así que, desde ese punto de vista, el peronismo va a estar dando una mano al gobierno nacional, provincial y local. Fabián, muchas gracias por el contacto. Y, bueno, vamos a seguir muy de cerca el tema de la energía eléctrica, de este controlor y, bueno, de alguna manera, de sentirnos respaldados por ustedes para que, reitero, mejore el servicio y, sobre todo, no nos roben, ¿no? Que ya es bastante decir. Es la obligación nuestra, Walter, bueno, a disposición y muchas gracias por el llamado. Un abrazo, gracias a vos, ¿eh? Fabián Lugli, presidente del bloque de concejales del Frente para la Victoria del Partido Justicialista y una visión, bueno, yo se los conté el otro día a nivel nacional cómo venía a la mano con la cantidad de deuda que le iban a, de alguna manera, a perdonar, ¿no? Y cuando a vos no te perdonan, ni dos días de retraso, ¿viste? Es increíble. Hablamos de millones y millones y millones de dólares. Qué bien que le vendría a los barrios, qué bien que le vendría a la gente, qué bien que le vendría a los jubilados y a los pensionados esos millones y millones de dólares que se las llevan para adentro las empresas que encima de no darte servicio, se te caigan de risa. La Tecla en Vivo. La voz de los protagonistas para que estés informado al instante. La Tecla en Vivo.